No, y cuando llego, chavo, préstame atención, te estoy contando algo serio, te estoy contando algo serio, Jorge está mal, Jorge está mal, le agarro, estoy investigando, le agarro una enfermedad que se llama folcloretitis, no sé qué, parece que el tipo ha ido como, no sé, a cuántas peñas debe haber ido, la cosa es que está mal, hace rato me llegó el consultor médico, me ha dicho que no, que está en estado crítico ya, ya va a venir un rato y yo quiero que hablemos con él, del tema, eh, escucha, Jorge, no, no, he enterado que te agarro esto, esto de folcloretitis, pero, ¿cómo está vos? ¿cómo te sientes? Vigilante y protector, voy cuidando que el capullo se haga flor, eh, no, no te poquí, chavo, ya le he efectuado, chavo, dicen que después no pueden hablar más, eh, pero Jorge, ¿cuándo? estar así, desde siempre y para siempre, eh, no, para, si vamos a ir así, no, no, no puede comunicar, ¿no? Tal vez así, sea mejor, para los dos, no dudes en buscarme, para, 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 yo estoy preocupado porque he leído, no sé si será verdad, ¿no? que esta gente sí que queda así, después pierde el conocimiento. Deja, pues, de lo macana, Jorge, escucha, ¿sabe quiénes somos nosotros? Nunca olvidaré tus ojos de mi son, porque ha quedado en mi alma, grabado el recuerdo de tu dulce voz. Yo no, no sé si, sí, o no, es, para mí que no, no, porque mira la cara, de, si no me entiendes, la culpa es mía, quien me mandó a meterme, escucha, capaz que si le preguntamos quién es él, vas a ver ya quiénes somos nosotros, ¿me entiendes? Hay que preguntarse, hay que preguntarse, vos dices, sí, lo más mejor, ¿quién sos vos? Soy el olvidado, el alcancía del tiempo, el que se quedó, de pie poniéndote el pecho, ya es que vamos a tener que ayudar, porque si sigue así, dale, ¿con quién? Ah, la canción. Escucha, mira, aquí dice, mira, la folcloretitis es una enfermedad complicada que ataca a muchos satequeños que se pasan de roja con el folclore, ¿ve? Yo te he dicho, chau, yo te he dicho, no, no sé. Eh, ya está, pues, deja, toma, chau, te va a ser peor. Bebo porque quiero, bebo, hasta perderme en el licor. Eh, Rufa, quítale, tonto, mira. No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo, ya te conozco y sé que no valen ni un peso. Ya, ya está, Rufa, vení, hola, caso, vení, 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 porque esto es más importante. Esto, esto le va a salvar, le va, le va a salvar la vida a este tipo. Tonto, tonto, tonto. Pero si, si falla algo, yo contraigo la enfermedad. Pero escucha, no te des problema, yo me voy a sacrificar. Habiendo que enferma estabas, para curarte he venido. La, 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 la. Pensando que no tenías, remedio te lo he traído. No creo en tus promesas, no me haga juramento, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión.